Una Dominicana que jugó a bombón, jugó a bombón La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón, quise amudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación, muchachos deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra, pero no hay poda Titi me preguntó si tengo muchas novias Hey, hey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Titi me preguntó Titi me preguntó Titi me preguntó Pero ven acá muchachos, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevar a todas, pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey Que sonríenle que ella les metía en un VIP, un VIP en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón, quise amudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación, muchachos deja eso Hey Titi me preguntó Hey Titi me preguntó Si tengo muchas novias, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra, pero no hay poda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Hey, hey, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me pregunto, co, 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 co. Pero ven acá muchachi. ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me las voy a llevarla a todas pa' un VIP. Un VIP. Ey. Saluden a Titi. Vamo a tiranos un selfie. Say cheese. Ey. Que sonríen las calles les metí en un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamo' a tirarnos un selfie en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quisiera mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso, ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra, ey Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Titi me preguntó Titi me preguntó Titi me preguntó Pero ven acá muchacho, ¿para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamo' a tirarnos un selfie Say cheese, ey Que sonríen las calles les metí en un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, un avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quisiera mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso, ey Titi me preguntó Titi me preguntó Tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra, ey Pero no hay boda Titi me preguntó Si tengo muchas novias, ey, ey Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero ven acá muchachos, ¿y para qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevar a todas, con VIP, VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey. Que sonrían las que ellas les metían, un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí. Oye muchachos, el diablo azaroso, suéltese en mi vivir que tú tienes en la calle. Búscate un avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón, quise ir a mudarme con todas por una mansión. El día que me casé te envío la invitación, muchachos deja eso, ey. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, ey, ey. Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó, co, 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 co. En un VIP, un VIP en avión Y dice que mi dicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso, ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra, ey Pero no hay poda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó 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 Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieras tanta novias? Me la voy a llevarla toda pa' un VIP Un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, ey Que sonrían las que ellas les metían Un VIP, un VIP, ey Saluden a Tito en avión Y dice que mi dicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso, ey Titi me preguntó Titi me preguntó Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Titi me preguntó, tó, 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 tó. Pero ven acá, muchacho, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevar a la toa, pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, seis chis, ey. Que sonríen las que ellas les metían, un VIP, un VIP, un avión. Y dice que mi dicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón. Quise amudarme con todas pa' una mansión. El día que me casé te envío la invitación, muchacho, deja eso, ey. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra, ey. Pero no hay poda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, ey, ey. Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó. Titi me preguntó. Pero ven acá, muchachos, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevar a la toa, pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, seis chis, ey. Que sonríen las calles les metían, un VIP, un VIP, ey. Un avión y dice que mi dicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón. Quise amudarme con todas pa' una mansión. El día que me casé te envío la invitación, muchacho, deja eso, ey. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra, ey. Pero no hay poda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, ey, ey. Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó si tengo muchas novias, ey. Pero ven acá, muchachos, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevar a la toa, pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, seis chis, ey. Que sonríen las que ella le metía en un VIP, un VIP, ey.